Porque la noche vacía, como el cantar y la luz, el amor va a dar. Porque el suave se desliza, como sombra la canción, el amor va a dar. Porque el suave se desliza, como el suave se desliza, el amor va a dar. Porque el suave se desliza, como el suave se desliza, el amor va a dar. Porque el suave se desliza, como el suave se desliza, el amor va a dar. Porque el suave se desliza, como el suave se desliza, el amor va a dar. Porque el viento tiene frío therena, porque el vientre terciera va a dar. Porque la perseverancia sigue que en querer que esa tucha. No sé, como el suave se desliza, como el suave se desliza, el amor va a dar. Gracias.